Ustedes pueden ver ahí en las imágenes cómo disfrutan de la barra, cómo están ahí la gente atendiendo y ahora vamos a proceder Bueno, seguimos entonces, vamos a proceder ahora a entrevistar a las personas Permiso, hola, buenas noches, ¿su nombre? Ferla Cuéntenme un poco, ¿cómo le ha aparecido acá el ambiente?